Un parásito, un parásito, un cero a la izquierda, y el arroz estaba bonitio, ahora hay otro parásito. ¿Qué yo voy a decir bonitosa de estado sucia? ¿Qué yo voy a decir de ellas dos si las usan dos mamás huevos? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a decir de las dos? Si la arroz está con la lacra de Sam y yo estaba con la Sam, comí de Marce, mamás huevos, no me pregunten. ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a decir? No le voy a responder nada, Marce, mamás huevos. Ay, yo me pregunto y después dice que es un envidioso azaroso. Deben de morirse todo ya, para salir de este maldito relajo. Déjeme ahogar, mi maldito se pregunta. A todo el mundo le hace preguntar y este cuerpo no puede preguntar, Marce, mamás huevos. Ay, ellos se pueden criticar y llorar. Deben de morirse todo, todo. Póngalo, ojalá no moramos todo, me desconecto ahora mismo, póngalo. Póngalo, me desconecto ahora mismo, que la puerta ha sido pica y está temprana por la mañana. Póngalo, ojalá no moramos todo, me voy a desconectar ahora mismo con tuve este maldito al aire. Lo voy a tumbar ahora mismo, one second. O ponen que se mueran todos, me desconecto, me tienen alta desde por la mañana. Así no. Oh, pero, pero, Dios mío. Oye, ¿de qué me respondió? Dios me libre. Dios no te va a librar. Llévate de mí que tú estabas morir con tú y tu familia, por ti te lleva vida por la mañana. Esa es la vergüenza, que a las ocho de la mañana tú me estés llevando la vida sin a tu madre. Ojalá te muera con tú y tu familia, todo. Muéranse todo. Claro. Estoy poseída por la ñema mía. Vale, esa de mamá huevo lleva vida. Me tienen una de más tan fuerte. Yo no me meto con ustedes. Yo con ustedes no voy a estar, hijo de perra. Se me acabó el paquestico. Bloqueado por metiche. Ay, yo no tengo toque para subir para allá arriba. Ay, lo deje trancado mi toque en cómo lo hacemos. ¿Era qué, Castabla? Castabla tiene un toque en que me abra, que me quede afuera. Please. Ay, gloria a Dios, que chepa. Ustedes deben de morirse todito. Es Castabla. Deben de morirse que estamos llevabilas, pero ellos me vienen acabando y caminando el cero. Ese pago, mi heredito, de gracia, mi amor. Ese pago de ustedes. Yo no les abro a la vecina porque la vecina me cela todo esto con los maridos. Entonces, hay dos de los maridos de la vecina que a mí me gustan porque se ven bien. Moreno, fuerte, huevo grande, como me gustan y todo. Pero si yo les toco el timbre, para que me abran la vecina, dan otra trampa. Claro que vas a una nunca. Te llevo todos los sueños. Porque yo les veo las sueñas de las manos y por ahí yo me doy cuenta. Por las sueñas de las manos lo cuero. Por las sueñas de las manos lo cuero. Este cuerpo es espectacular. Me dio sueño, me voy. Vaya. Las sueñas de las manos. Yo me doy cuenta que tiene huevo grande y chiquito. Ay. Ay, me cansé. Oigan, que lo que voy a hacer es una juca para ver mi serie, que no la he visto. Y me voy a desconectar porque quiero ver tres capítulos de la serie. Y voy a dormir. Y después me voy a poner una alarma que suene a las 11. Voy para el negocio que tengo más. Al más le vale que vayan a adaptar que no tengo dinero. Ya saben, quiero saber cuáles de mis seguidores que me aman. Cuáles de mis seguidores que me aman me van a regalar dinero. Van a jugarme mi numerito. Esta noche. Señores, quiero chimear. Quiero buscar problemas con ustedes. Vamos. Me voy a ir porque ustedes ya no tienen que hablar conmigo. Bloqueado. Oye, de que enseñe el toto. Si me ponen un par de pesos, se lo enseño. Es más, por 50 dólares me lo encuero. Las uñas del huevo. Las uñas de la mano. Tú le miras las uñas de la mano y las de los pies. Se la mide. Si la tiene grande la uña. La uña así tiene huevo grande. Tiene que medírsela bien. Gran cosa, Amelia. Tiene que tener hasta el sida. Amelia está por el que yo. A Amelia le dieron todo igualito que a Amelia tiene que tener sida en ese toto. Tiene que tener, a Amelia tiene que tener todas las enfermedades extrañas en el mundo. Y como este cuerpo, oigan, este cuerpo es loco. Y todo. Pero nadie puede hablar raro de este cuerpo. Amelia, yo he oído los comentarios de Tigere que han singado con Amelia. Que dicen que Amelia, Amelia, hasta la leche le lleve a mierda. Amelia no va a poder meter conmigo. Amelia tiene que agarrar y morirse con tú y su mamá. Tu mamá y tú. Pero cuando se hagan para la pista, a la doble, para hacer una patana por arriba y se mueran. ¿Para qué? Para que no te metas conmigo. Porque si tú sabes que yo tengo esta boca sucia, ¿para qué se meten con este cuero? Yo le voy a dar durísimo. Yo le voy a decir lo que, yo le voy a dar por donde le duela. ¿Entiendes? Tienen que morirse. Ah, mira, tú sabes que hasta coincida te han mencionado a ti cuero. Conmigo no. Whatever. Sí, tiene que quitarse ese culo. Que ese culo no aguanta más machetazo. Ese culo está podrido y tumbado. Y esa teta así a mesa. Tiene que hacerse todo. Claro. Yelida debe pasar un carro por arriba. Yelida tiene que pasar un carro por arriba, saliendo del trabajo. Eso yo espero para ella. Me le voy a jincarar y se lo voy a pedir de corazón. Cuando Yelida salga de su trabajo, le pase un carro por arriba para salir de ella. Vas a fumar el tarayest y voy a ver mi serie. ¿Cómo la ves? Me desconecto para fumármela sola. Bueno, no sé. Lo que sí sé, lo que sí sé es que tenemos, cogí un tallo que era de ella. Y me dijo tanto que se la da, que primero en delicada, con ese bajo a toto. Con esa leche a mierda que viene. Yo no hablo mierda, créanme, cuando yo le digo algo. Llévense de mí cuando yo le digo algo. Mami, así no, así sí, mamá, huevazo. Así sí. Yo salí con un chico hace un tiempo. Y el chico me dijo así mismo en mi cara. Me dijo, tú ves a esa mujer así, tan blanquita, y se cuida a pila. Esa mujer le da un bajo allá abajo. Y cuando se viene, ha muerto. Y yo, ¿cómo así? Si ella así, la leche le llega mierda. Y el toto le llega como añejo, como a toto sucio, toto podrido. Y tan en delicada que se la da. Y eso, yo soy un cuero, un loco, pero los tigres no hablan mal de este toto, ni de nada. Claro que elegí de ese toto. Claro que sí. Tiene ese toto podrido. La leche elegí de mierda. Me lo dijeron en mi cara. Así un poquito me lo dijeron. Que no hablo mierda. Que tengo hasta los comentarios, la conversación a él. Y el comentario que hice, que le dijeron, hable así. Y me dijeron, claro, yo no te mando mentiras, es que comprueba. ¿Cómo la ven? Pues te voy a bloquear a ti. Dame bloquearte. Adiós. No me voy a callar, esta boca es mía. El que no me quiero hoy me dice y lo bloqueo. La leche elegí de mierda. Me lo dijeron así mismo. La leche elegí de mierda. Me lo dijeron en mi cara así mismo. Me dijeron, el bajo más grande lo tiene esa mujer. Y no estoy hablando mentira. Que me demanden. Es que ustedes se creen como que yo ando en gente. Pero yo lo digo atento a mí. A Amelia Alcántara. Amelia dice que la leche elegí de mierda del toto. Hasta dice que el SIDA tiene ese cuero. Yo lo digo atento a mí, yo no tengo miedo. Háganlo que ustedes quieran, hija de su maldita madre toda, le dije. Denme en banda. Oigan lo que les voy a decir. ¿Qué sirve para el bajo a toto? ¿Qué sirve? Dígame. La cinturilla que yo tengo puesta. Yo tengo dos años con ella. La compré en Baruqui. En Baruqui. ¿Cómo la ven? Ay Dios mío. Pero mira la hora que... Y yo estoy como que son las tres de las tardes. Ustedes tienen que decírselo. Yo sí. Ahora. Véalo tú, Rolio. A ver si tú puedes. Mi abogada, lo que la para. Que me resuelves todo. Todo y nada. Agua de cloaca. ¿Cómo hace? Pues ustedes tienen que comentarle eso. Que se eche vaina en ese toto para el bajo. Para matar el bajo a toto. Y la leche. El bajo a toto y a leche con mierda. ¿Entienden? Claro. A la parita. Pero ella está con el bipapi. Ay hombre. Es verdad. No me digas que más. Y con el viñema está ella. Y con el viñema también. Está. El toto. La leche le hiera mierda. Me dijeron. Que le hiera el toto y todo. Cuando está singando. Y que le hiera a guardar. Como a toto. Como a toto añejo. Como a toto que tiene un hueco que no se lava. Whatever. Entonces. Jennifer. Pero a lo tuve. Vete loca. Bajo a toto. Tú también eres otra. Que tiene un toto podrido como Amelia. Tú y Amelia. Se pueden juntar a dos. Tú limpio. Te van a limpiar tu casa. Ninguna de las dos. Ni limpio ni me limpio. Mi casa siempre está sucia. Mi toto. Mi toto es el mejor del mundo. Déjenme explicarle algo. Yo. Me he dado cuenta. Que mi toto. Es como el toto. Como uno de los toto más. Como. Como. Como le explico. Como. Como esos toto. Como que son. Señoritos. Como que no le han dado mucho lujo. Mucho uso. Mi toto es uno de esos toto. Que están señoritos cerraditos. Que parecen de aquí niñas de 15 años. El toto mío está así. Y no habla. No tiene la lengua afuera. Como de ustedes. Que son unos habladores. Todos esos toto feos. No. El toto mío es. Virgen. Entiende. Mi toto es señorito. El toto más lindo que hay en el mundo. El mío. El de nosotros. Granón. Como tengo la boca así. Los toto de ustedes son unos habladores toditos. Pero en qué momento lavas. Si nunca te he visto lavando. Yo lo lavo cuero. Lo más que yo puedo lavar. Son la ropa interior de los niños. La mía. Y la ropa blanca. Pero es muy difícil. Yo lavo. Mi hermana me lava. Mi hermana y mi mamá vienen y me lavan. Y vienen todas las semanas y lavan todas las ventanas. Todos los rincones. Me dejan la casa. La que yo la voy a tener que limpiar. Los regueritos que yo haga. Si tú te fijas. Mi casa todo es crema. Si la casa tuya en la ciudad se nota de lejos. Quiero dejarlo porque. Quiero desconectarme para ver mi serie que se va a acabar. Tú le pagas. Pero por supuesto. ¿Y quién anda de gratis? En mi casa todo es bonito. Todo. Todo es bonito. Y todo es delicado. Y todo es color carne. Eso tiene que ver de lejos. ¿O no? ¿Y tú comprendes, Mende? Pero me desacabe. Esa cama tiene dos días que no se hará el acuerdo. Dos días, ¿verdad? Que no va a haber nada. Y mira, mira la cocha limpiecita. Vamos. En vez de ella quitarse ese culo. Ella tiene que aprovechar. Y hacerse una operación en esa teta. Que esa teta está así a mesa. Son mellizas. Yo no he cabido una teta así. Pues, oiga. Yo me hago lo que yo quiera. Señores, quiero hablarles de un tema. Pero no sé si ustedes quieran saberlo. Y yo no sé si pueda contar con ustedes. Vamos. los pulmones están mejor que el huevo tuyo pero las tuyas se salen solo bueno mi amor bueno mi amor mira jajaj ahí tiene que mamá meter todo en crew yo te me encuero y tú te vienes sin toparme para que tenga una idea la teta no vica la teta que tengo la dova y ver ese cinturista ese totón blanquito limpiecito rosadito doloroso este culo bebé whatever tiene que manejarte habla ok miren yo quería decirle a ustedes yo quiero a Susan yo quiero a Susan con ustedes aunque sean conscientes de ustedes de toda esa gente que hay conectada de toda la gente que hay conectada y yo voy a coger cien ojo ojo no quiero no obligado el que quiere estar mamá tiene que decirme y ya y el que no esté lo voy a bloquear no quiero gente que no vayan a estar lo bloqueo oigan yo quiero a Susan y necesito contar con ustedes el samba se de cien mil pesos nadie va a cobrar el primer número y el segundo todos me van a dar mi dinero junto y yo lo voy a estar guardando ahí 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 me van a dar diez mil semanal todo oigan bien todos me van a dar diez mil semanal y cuando todito me paguen cien mil mensual todo dándome su dinero todo lo que tengan entonces cuando yo tenga todo ese dinero junto en mi cuenta que ustedes tengan algún problema yo quiero yo quiero como que se yo como si ustedes tienen algún problema yo quiero resolvérselo so es como so es como un sang